Por tercer año consecutivo lanzamos el programa Vuelta al Cole. La verdad que es un programa que va consolidándose año tras año y que tiene por objetivo brindar una canasta o una lista de artículos a un precio de referencia, un precio que hemos acordado con el sector. Este trabajo lo hemos hecho de manera pública o privada, trabajando con el centro comercial, las asociaciones de calle, también con el rubro. Por suerte llegamos a un acuerdo con un precio estimado en un 35% de incremento comparado con la canasta que habíamos cerrado el año pasado, lo que habla las cuentas del esfuerzo también que hace el sector privado por poder brindar un producto de calidad a un costo menor que el costo de vida, que rondó el 50%, digamos. Así que la verdad que estamos muy contentos. En esta oportunidad tenemos 22 artículos, todos de librería, que son los que cualquier familia encuentra a la hora de hacer las compras escolares y tenemos ya al día de hoy más de 20 locales que se han adherido, obviamente que se pueden ir adhiriendo. La idea es que este programa se mantenga hasta el 5 de marzo vigente, los locales que estén adheridos van a estar identificados, la lista de precios va a estar también en la página del municipio para que el consumidor tenga información, porque lo que buscamos con este programa es que el consumidor se nutra de información necesaria para poder hacer una compra adecuada y también de alguna manera promocionar el comercio local. Tenemos algunos locales céntricos, pero también tenemos locales que están disparramados por las distintas avenidas comerciales, como General Paz, Aristóbulo del Valle, Facundo Subiría, Peñalosa, Blas Parera. La verdad que es importante ya que muchas veces las listas de precios que se acuerdan a nivel nacional se hacen a través de grandes cadenas y no llega a los pequeños o medianos comercios locales, que es lo que potenciamos desde esta acción.